Tonto corazón deja de sufrir ve y dile que la amas los bombones de la cumbia Que será de mi lejos de tu amor porque a donde voy solo pienso en ti Tonto corazón la dejaste ir pídele perdón deja de sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres no te importan ya Sé que tú la quieres, déselos te mueres Porque no la tienes a tu lado más Oye, que jubión Los bombones de la cumbia Que será de mi Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Mira, mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres Deseos te mueres Porque no la tienes Porque no la tienes A tu lado más Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo